El Señor designó a otros setenta y dos y además de los doce, los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren, sean recibidos. Y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies. Los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es de los que trabajan por la paz, de los que siembran la paz, de los que llevan la paz, los apóstoles. Las personas que tienen que llevar la esperanza de Dios que siembra esa serenidad, una serenidad súper eficaz. ¿Qué virtud tan importante es la serenidad? ¿Qué virtud tan importante es la mansedumbre? ¿Qué virtud tan importante es la paz? ¿Cómo estás de paz, de serenidad, de mansedumbre? Fíjate que hay una bienaventuranza de Jesucristo que dice, bienaventurados los mansos, los serenos, los pacíficos, porque de ellos, a ellos les pertenece todo el mundo, las tierras, todo aquí les pertenece a los mansos. ¿No es verdad que las personas serenas son personas siempre atractivas? ¿Son personas que siempre dan ganas de ir a contarles las cosas, de ir a estar con ellos, de charlar con ellos porque siembran paz, porque siembran serenidad? Qué bueno ser personas mansas. Mirá, acá nos habla de apostolado, de ir al mundo entero, un mundo difícil, un mundo complicado, que nosotros tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo con eficacia. Te recomiendo que luches por ser una persona de paz, una persona serena. ¿Cómo podemos hacer para la serenidad, para alcanzar la serenidad? ¿Qué es lo que nos quita la paz, nos quita esa mansedumbre y serenidad? Lo que nos quita la paz siempre es el pecado, porque Dios es el Dios de la paz, Jesucristo es el Señor de la paz y todo lo que nos aparta del Señor de la paz es lo que nos aparta de Jesucristo, es decir, el pecado. Te recomiendo, por tanto, que busques la paz en la confesión, que busques la paz en el pedir perdón, que busques la paz en la lucha contra el pecado. Por eso se dice que la paz siempre es consecuencia de la lucha. La serenidad no se consigue simplemente durmiendo, comiendo y no teniendo problemas. No, 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 se consigue la paz, la serenidad y la mansedumbre luchando contra el pecado, contra lo que nos aparta de Dios. Quizá para conseguir la paz, decí muchas veces esta frase, aparta Señor de mí todo lo que me aparte de ti. Pegate al Señor, al Dios de la paz, en el pan, en la palabra, en la Eucaristía, en la oración y verás que serás un sembrador de paz, un sembrador de alegría y entonces serás un buen apóstol, porque vas a ser una persona atractiva, una persona que la gente busca, atiende, cuida. ¿Por qué? Porque vas a sembrar paz. Y la gente busca esa virtud, esa serenidad, esa alegría que llena tanto el corazón y es tan necesaria en nuestros tiempos. Vamos a acudir a Nuestra Señora, Reina de la Paz, pero para que nos ayude a ser sembradores de paz y de alegría. Así sea. Así sea.